Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, o cuando me perdonas con olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gusta. Cuando llena de vida, te despiertas, y lo primero que haces es decirme, tengo un hombre feroz esta mañana, voy a empezar contigo de hoy.